No, 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 un cuerpo no. Maestro, ¿podría quitar estas personas? ¿Podría quitar estas personas? Ahorita nos quitamos, señorita. Maestro, acá estamos parados desde hace tres horas. Maestro, aquí estamos parados desde hace tres horas. Aquí estamos parados desde hace tres horas. Nosotros se metieron. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Oye, ¿de qué lado? Iván, ¿de qué lado? Ya, porque trabajamos. Sin micrófono. Iván, ahí. Bueno, pues. Nosotros nos vamos a quitar. Sí, no. Sí, ya, quítense. Pero, ¿por qué? No quiere que se muevan. Hasta que se muevan, hay micrófonos. Nos vamos a ver. Y salimos. Agáchense, por favor, agáchense. Agáchense. Y que no podemos robar, maestro. Maestro, maestro, no podemos robar. Sí, 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 pate. Eso no podemos robar, maestro. Está ahí, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Que se quite. Ya, ya, ya. No se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan. No se muevan. No, espérate. Estamos diciendo. Maestro, maestro, ¿cuál es su declaración, maestro? Vamos a responder. No, no, no se muevan. No se muevan. Es que miren, esa cabeza. Es que miren, esa cabeza nos muevan. Escuchame. Bueno, vamos a poner atención. No, 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 no se muevan. Porque otra vez, además, hemos culminado, como coordinadora nacional de los trabajadores de la administración, la representación de la Comisión Única Nacional. No, no podemos atravesarnos así. Maestro Enríquez, por acá, por favor. Maestro Enríquez, gracias. Ahora sí, díganos. En esta reunión, como lo habíamos comentado el pasado lunes, el presidente daría una respuesta por escrita. Así lo hizo. Se le dio lectura al documento que el presidente mismo presentó y que también en ese documento nosotros puntualizamos los temas que ustedes ya conocen, el tema de los estados, presos políticos, reinstalación de nuestros compañeros, el tema de seguridad social. Al igual que el tema de infraestructura. También, compañeros, nosotros hemos exigido que no solamente queden reuniones, sino que sean operativizados los temas y que el próximo miércoles, al igual que el resto de la semana, cada uno de los estados y sus contingentes estarán dando trabajo y, por supuesto, los funcionarios estarán atendiendo. ¿A qué les dieron el sí? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo que se alcanza? ¿Qué les pareció lo que les da en la redacción? ¿Van a sumarse a la redacción de las leyes secundarias? A ver, el documento que nosotros planteamos hace ocho días es en específico con el tema de la exigencia de la abrogación a la reforma educativa. Entendemos que ya se cumplió un proceso legislativo, sin embargo, como lo hemos comentado y él mismo lo ha presentado, que estaríamos trabajando sobre las leyes secundarias. Es en ese sentido que quedan las tareas de organizar todas las mesas, al igual que, como ya hicimos mención, para poder irlas culminando. ¿Con quiénes y con qué periodicidad, maestro? Estuvieron el presidente de la República, estuvo Esteban Moctezuma, estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvo Julio Scherek, estuvo Héctor Garza, el oficial mayor, son los funcionarios que tuvimos y mis compañeros se estarán puntualizando. Maestro, de manera específica, ¿hubo respuestas positivas a todos sus planteamientos o a algunos, a cuántos de todos los que plantearon en el documento? Bueno, hay un documento que ustedes ya lo conocerán en lo inmediato, ya estará circulando. Nosotros vamos a reunirnos como coordinadora y vamos a hacer la valoración. Podemos decir si hubo respuestas, podemos decirles satisfactorias, nosotros las vamos a valorar. ¡Venos un nuevo! Buenas noches a todos los medios. No se agacha mal. Maestro, me permite. Se va a pasar para acá. Se va a pasar para acá. No, es que los... No va a pasar, ya dijo que no va a pasar. No va a pasar, ya dijo que no va a pasar. Si nos permiten, miren, honestamente para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden a informar, pero también es muy importante que nos pongamos de acuerdo. ¿Es la última reunión con el presidente? Primero, miren, hoy la reunión tuvo una característica muy importante. La entrega de la respuesta por escrito del documento que hicimos nosotros. Ya hoy se leyó, como bien lo dice el compañero Eloy, ya se le dio lectura al documento. Seguramente en las próximas horas se va a publicitar para que la respuesta que le dan a la coordinadora es la respuesta que le dan al Magisterio Nacional. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas tienen que ver con las demandas que tenemos nosotros históricas. Hoy mismo, por eso, permíteme terminar, por eso, si me permites, yo creo que sí te puedo decir. Pero es que nos repiten lo mismo. Bueno, para nosotros es muy importante que el día de hoy se van a instalar a partir del miércoles seis mesas de trabajo. ¿En dónde? Con los funcionarios que ya comentó el compañero Eloy, donde se van a encabezar diferentes planteamientos. Van a ser seis mesas y el miércoles a las 4.30 nos vamos a reunir para que ya le pongamos, digamos, a todas las demandas una atención necesaria para que no sea solamente el diálogo. En CEP, en Segova, aquí, ¿dónde son las mesas? Ya se empiece a publicitar los resultados. ¿Cuáles son los temas de las seis mesas? El primer tema tiene que ver con cesados y ya tenemos incluso el trabajo avanzado. Mañana se va a intentar trabajar de manera inmediata porque queremos que en la siguiente reunión con el presidente de la República, que es el miércoles 12, ya se tenga un avance favorable para todos los estados del país. ¿Y las otras cinco mesas qué nombre tienen? Tiene que ver con los presos políticos y resaltir todas las dificultades de manera integral a todas las familias por los caídos. Pero son seis mesas. Y mesas, este, no es que es muy difícil que te pueda dar una respuesta y que cada vez que te dé una respuesta me interrumpas para lo siguiente. Por eso, déjame entonces terminarlo. En lo que tiene que ver con la segunda mesa, tiene que ver con carpetas de investigación y demás. El otro tema tiene que ver con lo educativo. Y la cuarta mesa en lo laboral, quinta mesa lo sindical y sexta mesa lo que tiene que ver con seguridad social. Así de claro, cada mesa va a tener diferentes argumentos, diferentes apartados y ahí vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el derecho laboral de los trabajadores, el derecho social y también de todas las consecuencias que hemos tenido a partir de la mal llamada reforma que ya está abrogada. ¿Las seis mesas van a aterrizar con el presidente López Obrador? Estoy diciendo que hay una mesa permanente. En 15 días, bueno, un poquito más de 15 días nos reunimos con el presidente y van a ser mesas permanentes para que en estas mesas que están al más alto nivel con los funcionarios se refrende la relación laboral bilateral entre la CENTE y el gobierno federal y a partir de ello, hoy se acuerda que las mesas tienen que presentar resultados de manera inmediata. Maestro, ¿cuál calendario para las mesas? ¿Se van a hacer todos los miércoles? Las preguntas, con todo respeto, las va a contestar el compañero Enrique. Maestro. Buenas noches. Hay fechas. Maestro. Mire. La escuchamos más. Hay fechas para las mesas. A ver, mire. ¿Se van a realizar todos los miércoles? A ver. ¿Y en dónde? La fecha inicial, como lo dijeron los compañeros, es el miércoles. Que entra. Pasado mañana a las cuatro y media. Lo más seguro es que esté en la Secretaría de Educación Pública o en donde se le diciendo donde nos hemos reunido. La va a encabezar el Secretario de Educación Pública, M. Barragán. Va a estar Julio Scherer. Va a estar la Secretaria de Gobernación. En su caso, el director del Issste. Y desarrollaremos los temas de acuerdo a la respuesta que dio hoy. Si me dicen que la respuesta que dio hoy la va a subir el señor presidente a su portal o mañana la dará en la conferencia mañanera, dado que firmamos de recibido. La respuesta es que da una respuesta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Coincidimos en la defensa de la educación pública, laica, gratuita. En la defensa de los derechos de los pueblos originarios de este país. Y en fortalecer en todos los aspectos al normalismo público de este país. Tanto rurales como urbanas. Estamos, ustedes lo saben, hemos exigido que la beta donde se nutre el magisterio de este país sean las normales públicas. Y estamos comprometidos a que en este proceso haya una mejora en los planes y programas que sean pertinentes en cada región del país. Hacer una planificación de cuántos maestros necesitamos. Y lógicamente que ingresen de forma directa al servicio. Con un alto grado de pertinencia y adecuación a los planes y programas que se tienen que trabajar. Las plazas.